Eduardo de Zamacois y Zabala nace el 2 de julio de 1841 en Bilbao, donde recibe clases de dibujo y pintura desde la niñez. En 1855 la familia Zamacois se traslada a Madrid y Eduardo ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí recibe las enseñanzas de Federico de Madrazo, quien tiene en Eduardo a uno de sus discípulos predilectos. Enriquece su formación copiando las obras de los principales maestros expuestos en el Museo del Prado. Puede apreciarse su interés por la pintura española y holandesa del siglo XVII. En 1860 se traslada a París ingresando en la Escuela de Diseño y Matemáticas, más conocida como la Petite Col. En este retrato Zamacois se hace acompañar por dos amigos que serán de gran ayuda en su carrera. El periodista Francisco de Paula Madrazo, quien consigue para el pintor una pensión artística de la Diputación Vizcaína en 1862, permitiéndole así continuar sus estudios. Y Julio Nombela, afincado en París, quien consigue los primeros encargos para Eduardo. Este pinta además sus primeras tablitas con asuntos de época, que luego vende en los cafés. En 1862 ingresa en el estudio de Ernest Messonnier. Bajo su influencia, Zamacois asume un sistema de trabajo metódico. En estos primeros años podemos diferenciar dos bloques temáticos bien definidos. Por un lado, las escenas ambientadas en el siglo XVII, con una notable influencia de la pintura holandesa y flamenca de aquella época. Y por otro, los temas de casacones, ambientados en la Francia del siglo XVIII. Para prepararlos se requiere un estudio concienzudo de los elementos a representar. Exige documentarse sobre la época en la que va a ambientar la obra, para poder recrear con exactitud las vestimentas, el mobiliario o el armamento, que van a proporcionar verosimilitud a la composición. Es fácil comprender por qué los pintores de género coleccionan todo tipo de antigüedades, a fin de disponer con facilidad de modelos que luego sean utilizados en sus recreaciones. Su composición se va elaborando mediante numerosos bocetos previos y en ocasiones llega a emplear fotografías durante el proceso. Para la ejecución de las figuras emplea modelos profesionales que posan para él. El empleo repetido de las figuras y objetos permiten reconocerlos en varias de sus obras. En su paso al óleo, Zamacois construye la escena a partir de los fondos sobre los que posteriormente asienta las figuras. En algunos casos, las sutiles veladuras empleadas por el pintor permiten observar la secuencia del proceso. Los problemas en su conservación han hecho aflorar los fondos y superponerse a las figuras que los deberían ocultar. Las minuciosas pinceladas con que ejecuta sus cuadros se exigen el empleo de un instrumento conocido como tiento. Se trata de una delgada vara de madera que sostiene el brazo del pintor y evita cualquier vibración de la mano durante el proceso pictórico. Exponer en certámenes de pintura es el objetivo de gran parte de los artistas europeos, pues el triunfo en ellos conlleva el éxito internacional. Así, Zamacois presenta en 1863 dos obras en el Salón Oficial de París. Diderot y D'Alembert y enrolamiento de Cervantes en el ejército. En 1864, Zamacois instala su taller en el número 27 de la calle de los Mártires y afianza sus relaciones con la intelectualidad francesa y los círculos artísticos del momento. Cabe destacar su amistad con el pintor francés Jean-Georges Vivert, en cuya casa conoce a su futura mujer. La estrecha relación entre ambos pintores les lleva a pintar juntos varias obras, como Entrada de Toreros, presentada al Salón de 1866. Entre el público podemos reconocer a los dos artistas. Este mismo año conoce a tres personas que serán fundamentales en su devenir artístico y vital, Goupil, Stewart y Fortuny. Adolf Goupil, dueño de Goupil & Co., es un marchante de obras de arte y reproducciones. Su presencia internacional, con sucursales en capitales europeas y de los Estados Unidos, le convierten en un referente del siglo XIX. William Hood Stewart, magnate norteamericano recién llegado a París, se convertirá en el mayor coleccionista de la obra del pintor bilbaíno, además de un buen amigo. Mariano Fortuny llega a París en otoño de 1866. La amistad con el bilbaíno le abre las puertas del éxito comercial. Zamacois le presenta a Goupil, que no tarda en dar a conocer su obra internacionalmente. Stewart, aconsejado por Zamacois, comienza a interesarse y adquiere varias obras de Fortuny. La influencia de éste en los trabajos posteriores de Zamacois se concreta en el preciosismo de la pincelada, el interés por la luz y el deseo de experimentar con la técnica de la acuarela. En Contribuciones indirectas, presentado en el Salón Oficial de 1867, se aprecia un sutil sentido del humor que caracterizará buena parte de su producción. Bufones del siglo XVI, también expuesto en el Salón de 1867, significa su primera medalla en un salón y una notable publicidad al ser adquirida por la princesa Matilde Bonaparte. Esto le anima a continuar representando escenas de bufones de aquella época. Gupil decide enviar algunas de sus obras a la sucursal de Nueva York, donde son vendidas con rapidez. Roma es visitada por Zamacois en 1868 y 1869, y es allí donde se interesa en retratar anécdotas protagonizadas por clérigos y frailes, sin abandonar su peculiar sentido del humor. En el Salón de 1870 presenta El amor platónico y La educación de un príncipe. Con esta última obtiene la ansiada medalla de oro que le supone su consagración. Sin embargo, el estallido de la Guerra Franco-Prusiana en julio de 1870 le obliga a trasladarse a Madrid. A finales de año, Fortuny le invita a pasar una temporada en Granada. Nunca llegará a realizar ese viaje. En enero de 1871, enferma mientras busca por las gélidas calles madrileñas un local que pueda utilizar como estudio. Después de tres días en cama, fallece a consecuencia de una angina diftérica. Tenía 29 años. Esta exposición trata de reconstruir la carrera de un prometedor pintor que desde sus inicios estuvo rodeado por los mejores pintores españoles. Sus obras fueron presentadas por el más importante marchante de arte del momento y sus cuadros fueron adquiridos por uno de los principales coleccionistas de arte del siglo XIX. Solo queda lamentarse por su pronta desaparición y preguntarse cómo habría evolucionado su carrera si hubiera viajado a Granada al encuentro de su colega Mariano de Fortuny. ¡Gracias!